En España, donde alrededor de 30 titulares hipotecarios irrumpieron en una de las oficinas de Bankia, en el centro de Madrid, para manifestarse en contra de la ejecución hipotecaria de propiedades que lleva adelante esta entidad financiera. La indignación de los manifestantes se hizo sentir, pues consideran que es intolerable que una empresa que ha recibido fondos públicos lleve a cabo el 80% de los desalojos en Madrid y se niegue a negociar con las personas afectadas, al mismo tiempo que mantienen miles de casas vacías. Recordemos que el Estado español nacionalizó Bankia el pasado mes de mayo como medida de emergencia para evitar su quiebra.